Bienvenidos chicos y chicas a otro nuevo video aquí en el canal de dibujos más humilde que hay en youtube En este video justo como lo dice el titulo les traigo el video tutorial de como dibujar este dibujo de Mikey del anime Tokyo Revenge Espero que les guste Y bueno les quería decir una cosa antes de que se me olvide, la cosa es de que quiero volver a dibujar a Mikey Dependiendo del apoyo que recibe este video quisiera dibujarlo en esta posición Quisiera hacer el video tutorial dibujando a Mikey en esta posición porque la verdad me gustó mucho esta imagen y quisiera traerla al canal Pero eso depende más de ustedes que de mi, así que dependiendo de todo el apoyo que reciba este video traeré el segundo video tutorial dibujando a Mikey También quisiera agregar una pequeña dinámica en este video la cual es de que todas las personas que llegaron hasta aquí o que quieren el segundo video de Mikey No olviden comentar la palabra papa, así sabré de que ustedes quieren el segundo video tutorial Y bueno para no ser más larga la introducción yo aquí corto la intro y continuamos con el video Pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que si youtube te notifique cada vez que suba video cada semana Esta vez si comenzamos con el video Y bueno y comenzamos con el video y en este caso regresando también a los humildes inicios del canal Lo siguiente que estaremos haciendo será dividir la hoja en 6 partes iguales También como siempre estaré dejando las medidas en pantalla Y bueno gente para no hacerlos bola con tanta explicación simplemente voy a decirles que voy a estar dibujando a Mikey pieza por pieza Que en este caso justo como se puede ver en pantalla eso es exactamente lo que estoy haciendo Que en este caso en el primer cuadrado que está arriba en la esquina eso es exactamente o en este caso es lo único que voy a estar haciendo Y bueno después de haber acabado con el primer cuadrado lo siguiente que estaremos haciendo sería pasarnos al segundo cuadrado que está justo en medio Y bueno chicos y chicas debo confesar de que la verdad tengo mucha flojera de comentar este video Así que simplemente voy a acelerar el video no lo suficiente para que ustedes puedan seguir el video tutorial Pero si voy a adelantarlo y voy a poner simplemente música porque la verdad tengo mucha flojera de estar comentando Aparte de que no pude dormir nada no he dormido nada en un día y estoy muy cansado así que una disculpa también por eso ¡Suscríbete al canal! 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 Después continuando con la parte más clara de la piel de Mikey Estaríamos utilizando simplemente un color Que en este caso vendría siendo el rosa claro Y bueno después estaríamos continuando con los ojos Que en este caso simplemente estaríamos utilizando un color Que en este caso estaremos utilizando el color negro Aplicándolo con difuminado Y bueno para darle un poco de profundidad a los ojos Estaríamos aplicando otra capa de color Que en este caso vendría siendo con el color plata Y bueno ya por último faltaría la sangre Que está corriendo de la frente de Mikey Que en este caso simplemente estaríamos utilizando un solo color Que en este caso obviamente sería simplemente el color rojo Y bueno chicos y chicas por mi parte eso es todo por hoy No me despido sin antes recordarles que No olviden dejar la palabra patata Papa si no me recuerdo creo que era papa Para así hacerme saber de que quieren el segundo video Porque yo si lo quiero Esto depende más de ustedes que de mi Pero bueno sin nada más que decir No me despido sin antes recordarles que Pues lo básico dejar su like, suscribirse, comentar Y pues nos vemos en la siguiente Chao chao Chau 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 Chau